no lo sé muy bien no sé muy bien qué hago pero es que como he ido de escuchar bueno en mi caso he escuchado de todo porque tengo la suerte de que a mi edita le encanta la música y me ha puesto siempre de todo entonces yo creo que tengo un lío en la cabeza es un caos pero a la vez creo que es bonito yo lo catalogo al final como pop porque pues bueno pues por meterlo en algo pero luego las letras son oscuras entonces tampoco me encaja mis sardinillas que son mi banda uno viene del metal la otra de clases en joaquín maya de piaro sabes es un caos y creo que de ese caos sale algo bonito así que sigo sigo trabajando en ello porque me encanta y sigo creyendo en las razones por las que hice el disco y por todo lo que empecé en esto entonces sigo y seguiré pues la experiencia fue muy bonita porque porque además teníamos muchas ganas de tocar todavía no habíamos estrenado el disco fue un momento un poco así raro y estuvo bonito porque teníamos ganas de tocar porque conocimos a otros músicos y músicas muy guays y fue una experiencia bonita luego además fui a la semifinal sola porque los músicos y la música no podían ir entonces hice un poquito los dos formatos porque luego a la final sí que fuimos con banda y fue muy bonito y luego pues que de ahí surgió un poco la relación con con dromedario que nos ha llevado a un acuerdo muy guay y a ser un equipo que estoy muy contenta dromedario es una discográfica muy guay y desde que va a escoltaros yo no tenía ni idea de estas cosas yo me iba a autoeditar el disco no tenía ni idea yo sólo sabía hacer canciones y eso entonces cuando me encontré con personas para mí son personas que quieren y les apetece y que creen en el proyecto y que trabajan con nosotras en una misma dirección entonces pues me parece muy guay que además tengamos un poco la misma manera de trabajar o la misma mentalidad en algunos aspectos de la música ayuda sí sobre todo aquí en iruña ayuda un montón porque sí que me escribieron personas que yo llevaba tocando desde los 17 añicos yo sola con la guitarra y sin embargo luego me escribió gente de iruña después de encuentros que ahí va tú donde ha salido no obviamente ayuda a llegar a más gente yo sobre todo la relación con otras personas conocer gente al final ganar fue muy guay y está muy bien no nos vamos a engañar pero la gente que conoces en el circuito en el ámbito te ayuda mucho porque además yo he tenido la suerte de que me he juntado con personas muy maravillosas y luego me han ayudado y han estado detrás o preguntándome qué tal o te puedo ayudar y yo creo que eso es lo más importante de conocer gente y yo creo que eso es lo más bonito pues no lo sé hombre a verlo el dinerico pues nunca viviré mal y realmente con el premio ayuda un montón pero si quieres grabar un disco desde cero con con ese dinero no te llega ni para empezar esto es así aunque yo estoy súper agradecida porque me ha venido muy bien pero no te llega para para poder hacer un proyecto y qué mejor haría luego pues pues no sé yo por mí siempre más conciertos y con buenas condiciones para los músicos y las músicas que aunque estemos empezando aunque no llevemos una trayectoria de no sé cuántos años sí que siempre mucho más trabajo detrás del que parece y creo que a veces está poco valorado yo lo veo complicado sobre todo porque cuesta mucho cuando estás desde cero tú en tu casa que no sabes ni por dónde se empieza esto no de hecho la primera canción de mi disco dice no sé por dónde empezar porque es que no sé por dónde empezar y bueno yo de hecho el disco que principalmente era un proyecto mío en solitario aunque luego mi banda ha querido seguir jugando conmigo y estoy súper contenta pero cuando empecé yo solica yo me pagué el disco haciendo de monitora de comedor de señorica de la limpieza de todas estas cosas entonces pues es es duro es es duro pero siempre si te si te merece la pena pues siempre acabas pensando que que está bien lo que estás haciendo si crees en ellos pero los recursos y todo esto es muy difícil hay que trabajar mucho no tengo ni idea porque no sé ni dónde voy a ir al salir de aquí soy 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 un caos pero haciendo música seguro eso seguro porque ya estoy empezando a pensar en cositas nuevas yo espero que seguir con el mismo equipo que tengo ahora porque me encanta haciendo canciones seguro ya sea tocando no sé dónde o en mi casa porque eso no lo puedo evitar y espero que feliz que es lo que más me importa